Hola gente de Gladiadores Perú, soy Francis Rodríguez, el heredero del golpe de suerte y fanático número uno del gran Luis Jara. Y si no lo conocen, no se preocupen porque este 21 y 22 de junio les dejaré muy claro quién es junto a mi tag team, el gran Ian Muller. Así que a los demás equipos que se preparen, porque lo más probable es que reciban un gran golpe de suerte de parte nuestra. Chau.